El Capitán de Escobar 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 Hoy, Garzón está de fiesta. La mirada religiosa de Colombia está puesta en esta ciudad con júbilo y devoción que celebra los primeros 100 años de su designación como diócesis. Y en este día tan significativo, me embarga la nostalgia al recordar las hermosas palabras que pronunciara algún día mi padre, el expresidente Misael Pastrana Borrero, un día de abril, hace casi ya 30 años, cuando recibía la consagración episcopal nuestro querido pastor y amigo diosesano, Monseñor Libardo Ramírez Gómez. En aquella ocasión, mi padre describió el sentimiento que hoy comparto al pisar este suelo que llena la historia de mis ancestros y por ello no vacilo en acudir al saludo vibrante y emotivo con el cual abrió su discurso en esta misma plaza de Garzón. No abro comillas. Estoy seguro de que ustedes comprenderán que hoy, al dirigirme a las gentes de mi departamento, me mueve un sentimiento de emoción y al mismo tiempo de orgullo. Un sentimiento de emoción al reencontrarme con mi pueblo, de estar en esta ciudad, en esta plaza que conoció tantos sueños de mi juventud, y cruzarme de nuevo con tantas miradas de gente que conmigo comulgaban no hace muchos años con las mismas ideas, pensando en el destino de Colombia y en esas ideas. Y orgullo, puesto que no hay uno más grande para el gobernante que sentir el afecto de su pueblo, porque cuando éste se exprese implica que no es un gobernante lejano, sino un gobernante que es capaz de acercarse a tomar el pulso de las gentes y escuchar el latido de sus esperanzas. Cierro comillas. Hoy, como mi padre ayer, he venido también para tomar el pulso de la gente y escuchar el latido de sus esperanzas. Con esas afectuosas palabras que son testimonio de la amistad entre este pueblo y mi familia, quiero dar comienzo a la celebración en la que pastores y fieles conmemoramos 100 años de la mejor siembra espiritual, aquella que nos permite avizorar a tiempo una abundante cosecha de paz y de esperanza para los colombianos. La diócesis de Garzón cumple un siglo cultivando la fe de nuestro pueblo. Un siglo dedicado a llevar el Evangelio a los corazones de los creyentes en el Huila, un siglo en el que cientos de vidas han sido consagradas al servicio de la comunidad y en el que su inagotable labor ha contribuido al progreso de 22 municipios. La recompensa al arduo trabajo de los siete obispos que ha tenido la diócesis es, como señala Monseñor Libardo, la satisfacción de tener una comunidad vivante y actuante. Hoy, 100 años después, reconocemos que la constitución de la diócesis fue uno de los acontecimientos más notables en la historia de Garzón, pues creó una nueva identidad religiosa y política de la que todos nos sentimos orgullosos. Contaban nuestros abuelos que, además de su estratégica ubicación en el centro del Huila, existieron otros motivos que influyeron en la designación de esta ciudad como capital religiosa del departamento, razones que hasta nuestros días se mantienen vivas porque es Garzón proverbiar por su fe y amor a la Iglesia. Cuando llegaron las autoridades eclesiásticas para conocer la sede de la posible nueva diócesis, encontraron que aquí se había edificado un templo magnífico que podía servir de catedral, que con la generosidad de los vecinos estaba levantando un edificio para el seminario y además se sorprendieron gratamente al conocer que muy cerca ya existía un colegio de curas. Todas esas condiciones abonaron el camino para que el 20 de mayo del año de 1900 su santidad el Papa León XIII expidiera el decreto que textualmente señalaba, abro comillas, esta diócesis ha de llamarse de Garzón bajo el título de la Concepción Inmaculada de la Virgen con todos los derechos, privilegios y prerrogativas y demás ventajas que poseen las catedrales de Colombia. Cierro comillas. De esta forma, la comunidad diocesana inició un largo recorrido en el que además de recibir permanentemente la guía espiritual de sus obispos, sacerdotes y apóstoles laicos, vio llegar el progreso a sus pueblos a través de colegios, escuelas, hospitales, obras públicas, parroquias, programas de vivienda y de apoyo de la cultura. Y fue precisamente en los albores del siglo pasado y atraído por esos vientos de progreso que soplaban en la región cuando llegó a Garzón mi abuelo, don Misael Pastrana Pastrana para ocupar las gerencias del Banco Agrícola Hipotecario y de la Caja Agraria. Vino acompañado de mi abuela, doña Elisa Borrero y de sus hijos Hernando, de Irma, de Misael, de Elisa y de Inés quienes rápidamente establecieron una entrañable amistad con las gentes de este pueblo. Un especial recuerdo guardó mi padre de la familia Ramírez Gómez con quienes compartió paseos a la que era la denominada Hacienda San José propiedad de don Pacho Ramírez, padre de monseñor Libardo Ramírez. Y justamente quiero compartir con ustedes una anécdota que ocurrió en unas vacaciones poco antes de que finalizara el bachillerato. Era el año de 1938 y tenía apenas 15 años cumplidos cuando recibió la invitación del médico Rafael Azuero Manchola un respetado político de esta región y de este departamento para acompañarlo en su gira por el sur del Huila. Fue tal el éxito del debut en la plaza pública del monito Pastrana como lo llamaban cariñosamente sus amigos que el dirigente conservador le mandó un telegrama a mi abuelo que decía Misael Pastrana punto, Caja Agraria punto, Garzón punto Coraje, Elocuencia Mono, Arengó Conservadores Teruel Fiel, Reflejo, Aspiraciones Tuyas punto Firmado Azuero Manchola Desafortunadamente mi abuelo quien siempre vio en su hijo Misael un gran futuro no alcanzó a haberlo convertido en abogado pues murió ocho días antes de la ceremonia de su graduación. Y aquí en Garzón y después de una vida dedicada al trabajo y a sus seres queridos terminó prematuramente sus días en esa casa que tan emocionados recuerdos hoy me inspira. Muchas veces nos traía a nuestro padre para visitar a nuestras abuelas, a nuestras tías y de esos viajes siempre he guardado en mi memoria los paseos al parque la misa en la catedral, el señorío y la mística del seminario la arquitectura de las parroquias de Nazaret y el Rosario emblemas todos de este pueblo católico. Como ustedes bien lo saben, queridos amigos de Garzón la historia reciente de esta ciudad es la historia misma de mi propia familia y ambas historias están marcadas con la huella indeleble de los acontecimientos y las grandes obras, la de los Pastrana porque todas sus generaciones han sido bien acogidas por estas gentes pujantes y la de Garzón porque ha merecido que en sus calles se vea reflejado nuestro interés por el progreso de la ciudad. El Palacio Municipal se construyó en su mayoría con recursos de la Nación gracias a la gestión de mi padre cuando era ministro del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo. Luego desde la presidencia trabajó arduamente en beneficio de la salud y la educación de los garzoreños y por la construcción de las vías del departamento el sistema de interconexión eléctrico y el apoyo al turismo de San Agustín. Por toda la profundidad que entraña la presencia del gobierno nacional aquí, en esta ciudad, quiero hoy aprovechar esta oportunidad para referirme a la reforma política que ustedes que los garzoreños, que los huilenses y los colombianos nos encomendaron y que resulta definitiva para borrar de la faz de nuestro país la corrupción política y el clientelismo. Un gobernante honesto, ustedes nos lo han oído reiteradamente decir tiene en primera instancia el deber moral de cumplir la palabra empeñada. Hacia memoria aquí precisamente que estamos enfrente, curiosamente, Monseñor a la sede de nuestra campaña electoral a la sede y a través de la cual le propusimos a Colombia el cambio. Desde aquí, desde Garzón, como lo hicimos en toda Colombia ustedes reiteradamente nos lo oyeron decir que durante el gobierno de Andrés Pastrana íbamos a meter a los corruptos estén donde estén y vamos a cumplirlo y lo estamos haciendo de la mano de todos y cada uno de los colombianos. Y debo reiterarles aquí que precisamente esa palabra empeñada de ese gobernante honesto debe ser precisamente el estandarte para controlarla y mantenerla contra viento y marea. Pero el gobernante no es ni puede ser ni puede buscar evadir sus responsabilidades con el pueblo que precisamente lo ha elegido ni acomodarse plácidamente a las circunstancias para eludir las dificultades. Un presidente honesto se la juega por su gente sufre con ellos siente con ellos y padece lo que corre por sus venas pero también tiene las esperanzas y las ilusiones de vivir en un país mejor para esta y para las próximas generaciones. Y un presidente honesto por sobre todo gobierna. Yo fui elegido por ustedes y fui elegido por más de 6 millones 600 mil colombianos miles de ellos que nos acompañan en esta mañana aquí otra vez hombro a hombro para izar en el asta nacional la bandera del cambio y la bandera de la paz. Los colombianos ustedes votaron por el cambio porque entendieron que sólo un gobierno legítimo era capaz de detener la maquinaria diabólica de la corrupción y la maquinaria del clientelismo. Que sólo un presidente elegido con la mayoría y la mayor votación de la historia política de nuestro país tenía la fuerza necesaria para enfrentar a quienes han hecho de la política un medio de explotación de la gente de carne y hueso amparados de sus investiduras cuando sólo ansían el enriquecimiento ilícito y degradante. Por eso estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción. Porque ese fue el mandato que nos entregó el pueblo colombiano y ese es el mandato que hemos entendido que nos fue entregado hace ya casi dos años precisamente en las elecciones del año 98 en que lo que primero tenemos que cuidar es la plata de los colombianos. que nada hacemos nosotros de conseguir más recursos si no buscamos los mecanismos y los medios para defender esos recursos y que precisamente esos recursos del Estado lleguen a las gentes más pobres y a las gentes más necesitadas. De que puedan llegar a ser invertidos en la salud en la educación en la vivienda y es allá donde tenemos que buscar controlar la corrupción para que esos recursos lleguen precisamente a las gentes más pobres y más necesitadas de Colombia. Desde que llegué al gobierno lo primero que hicimos fue presentar una reforma política al Congreso de la República para que fuera a través de él y que éste tuviera siquiera la oportunidad de sintonizarse con las realidades nacionales y hacer el cambio que le proponíamos a los colombianos. Mi gobierno tuvo toda la paciencia que exige el manual de lo que hemos denominado la urbanidad política. El gobierno acudió a las citaciones contestamos los cuestionarios imprimió las explicaciones preparó los documentos y una vez más fue y vino a las reuniones que citaba el Congreso todo con el fin de cumplir con la reforma política que querían y que queremos los colombianos y al final ¿qué sucedió? Absolutamente nada. El Congreso una vez más le dijo no a los colombianos por eso hemos acudido a la propuesta del referendo porque ese deber y esa responsabilidad no se agotaba solamente con la presentación de la reforma política ante el Congreso si el Legislativo no era capaz de abordar la reforma por sí mismo que dejara entonces que la gente se pronunciara sobre el cambio que estamos ofreciendo quien lo creyera una vez más el Congreso no aceptó el cambio algunos congresistas han enfilado todas las baterías hacia buscar la generación de la confusión y el caos a la buena fe y a la generosidad del gobierno se respondió con una actitud anarquista precisamente contra la institución presidencial todo esto me ha llevado a manifestar a todos los colombianos una vez más que las llaves del cambio de la política que las llaves de la lucha contra la corrupción están en manos de ustedes a través del referendo del pueblo que va a continuar su marcha para acabar con la corrupción en Colombia el verdadero acuerdo a que tenemos que llegar es el referendo porque es a través de ese acuerdo que le vamos a permitir a ustedes al pueblo colombiano que tomen sus propias decisiones que mejor acuerdo puede ser que sea precisamente la gente la que decida y decidan por sí mismo el destino político cómo y de qué manera vamos a combatir la corrupción y por eso una vez más como lo hemos hecho aquí el presidente los ministros invitamos a los amigos del liberalismo oficialista para que le permitan a la gente resolver en libertad y no secuestrar sus ideas el referendo aparentemente divide entre aquellos en que optamos por el sí y aquellos que van a optar por el no pero luego los une a través de la decisión más legítima en una democracia por tratarse por tratarse de decisiones tomadas por la comunidad entera no declino en mi invitación de lograr ese gran acuerdo nacional para permitir precisamente que los temas del Estado aquellos que van mucho más allá de mi gobierno y que van a definir la suerte del país en los próximos 50 años como son el tema de la paz como es el tema del empleo como es el tema del bienestar de los colombianos como es el tema de combatir y erradicar el narcotráfico de la paz de nuestro territorio pero por sobre todo el tema de la economía para que podamos a través de estos acuerdos generar el empleo que hoy están necesitando los colombianos aquí en el campo que estamos necesitando en las ciudades a eso los invito a que nos pongamos de acuerdo en estos temas y que podamos excluir lo que tiene que ver simplemente con la parte política hoy después de esperar con mucha paciencia casi dos años después de un intenso trabajo al interior del gobierno comenzamos a ver para beneficio de los colombianos la luz al final del túnel a través de la reactivación económica que ha comenzado a dar sus frutos la industria está creciendo casi al 10% liderada por sectores como los textiles los papeles los químicos las industrias básicas del hierro y del acero nuestras exportaciones los productos de ustedes los colombianos están creciendo están siendo exportados cerca han crecido cerca del 30% en especial todas aquellas exportaciones a los Estados Unidos y a nuestros vecinos en la comunidad andina nuestro sistema financiero está mejorando su desempeño elevando la calidad de su cartera y abriendo cada día más las compuertas del crédito inclusive el sector agrícola está creciendo ya poco a poco la economía está demostrando que hoy tiene las condiciones para despertar y para volver a generar el empleo para los colombianos porque el país el presidente cuando viajamos oímos vemos sentimos las preocupaciones de la gente frente al empleo el sufrimiento que genera el desempleo y por eso hoy hemos aprendido a valorar la necesidad de tener un ambiente económico que sea estable para que los negocios crezcan hemos aprendido a valorar la importancia de no cerrar los ojos al manejo irresponsable de la economía porque cuando lo sabramos puede ser demasiado tarde hemos aprendido a valorar la necesidad de tener un manejo responsable de la economía que piense primero en el futuro y que no ceda precisamente a esas tentaciones de corto plazo pero por sobre todo hemos aprendido que llegar a donde estamos hoy nos ha costado mucho sudor y muchas lágrimas después de haber sembrado esa semilla de la recuperación con tanta esperanza y después de haberla cuidado con mucha paciencia y con mucha dedicación no podemos ahora que comienza a dar esos frutos regarla precisamente esta planta con odios y con pasiones debemos tener la grandeza política de poner al país por encima de cualquier otra consideración lo que está hoy en día en juego son los empleos de los colombianos lo que está hoy en día en juego son las empresas de los colombianos pero por sobre todo lo que está hoy en juego es el bienestar de millones de colombianos no podemos hoy detener nuestra economía en el preciso momento en que está lista para despegar todo lo contrario lo que se necesita es que nuestra en nuestra economía le demos el empujón que solamente puede darle la confianza de tener unos partidos una sociedad un país que estén de acuerdo precisamente en las reformas fundamentales bien decía mi padre y quiero traer alguna frase que siempre he llevado conmigo que las ideas políticas sin ideas sociales son ideas muertas con orgullo puedo decir que he recibido su legado y que mi gobierno trabaja sin descanso en la construcción de esa Colombia próspera transparente pero esa Colombia por sobre todo con justicia social estamos trabajando duro por Colombia y estamos trabajando duro por el Huila mi prioridad y en esto quiero ser claro son los colombianos más pobres que necesitan oportunidades reales en la salud en la educación en el empleo y en la vivienda para poder salir adelante por eso quiero referirme a algunas de las cosas que ya hemos hecho que usted ha reiterado señor alcalde en el caso de la salud precisamente para el Huila mi gobierno ha invertido este año una suma cercana a los 53 mil millones de pesos en la salud a finales del año pasado ampliamos la cobertura del régimen subsidiado en 6 mil 300 cupos precisamente para que pudiéramos llegar con la salud a los hombres y mujeres más pobres del departamento y asimismo a través de los convenios de desempeño y eficiencia de los hospitales Hernando Moncaliano de Neiva el San Vicente de Paúl aquí en Garzón y el San Antonio de Pitalito hemos entregado una suma cercana a los 3 mil millones de pesos de otra parte en el programa que hemos venido impulsando con hora el de los ayunos escolares que precisamente buscamos también como fue nuestro compromiso garantizar una adecuada nutrición y una buena educación para cada uno de los niños colombianos a partir del próximo primero de junio ampliaremos la cobertura señor alcalde aquí en Garzón de los desayunos escolares en cerca de mil 500 nuevos cupos beneficiando así a los niños más pobres y a la población más vulnerable en total son ya nueve mil los niños huilenses que ya se comienzan a beneficiar con este programa actualmente en Colombia más de un millón y medio de niños son atendidos con desayunos escolares a través del sistema nacional de bienestar familiar nuestra meta y como fue nuestro compromiso en la campaña es aumentar esa cobertura en 500 mil nuevos cupos con el apoyo de las entidades territoriales del programa de alimento de las naciones unidas algunas instituciones del estado y las cajas de compensación a través de este programa también estamos generando empleo y estamos reactivando la agricultura regional con la compra precisamente los alimentos lácteos y de las frutas autóctonas para el menú que estamos llevando a los niños en estos colegios ya firmamos hoy aquí y quiero reiterarles el anuncio del gobierno para construir el próximo año con una inversión de 700 millones de pesos la sede como lo dijo el señor director del ICBF del Centro Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un terreno que gentilmente ha concedido el municipio de Garzón este nuevo centro atenderá todos los programas del instituto e integrará todas las acciones alrededor del sistema de bienestar familiar yo estoy convencido de que una infancia bien atendida protegida y bien nutrida es precisamente esa semilla fecunda para el huila del siglo XXI en lo que respecta a la capacitación de los jóvenes huilenses ya hemos asignado recursos por cerca de 660 millones de pesos para la remodelación y adecuación del centro multisectorial del SENA aquí en Garzón asimismo hemos destinado 850 millones de pesos para la construcción y adecuación de la sede del SENA en La Plata en total durante los últimos dos años hemos invertido casi 5 mil millones de pesos en la modernización de los equipos y en la infraestructura para la formación profesional de los huilenses y el mejoramiento de la productividad del departamento así también le estamos ofreciendo oportunidades concretas a los jóvenes del huila y a los jóvenes de Colombia a los campesinos huilenses mis paisanos por ancestro se están beneficiando ampliamente con la política agropecuaria que ha puesto en marcha mi gobierno ya lo vimos hoy aquí en materia de reforma agraria se han adquirido 31 predios se han adquirido casi 5 mil hectáreas que benefician a más de 400 familias campesinas y a familias indígenas para lo cual estamos invirtiendo cerca de 5 mil 400 millones de pesos y también quiero anunciarles que en el marco de esta visita ya entregamos dos predios negociados a través del incora que van a beneficiar a 45 familias garzoneñas en cada una de estas fincas las familias han conformado sus empresas comunitarias que recibirán créditos a través del banco agrario por valor de 82 y de 60 millones de pesos respectivamente lo que va a posibilitar que pronto pongan ustedes en marcha sus proyectos productivos en siembra de tabaco ganadería en la cría de ganado en fin en los productos agrícolas que se producen en esta región de Colombia tenemos que hacer del campo colombiano una vez más esa fuente del pleo y en ese sentido también traigo las buenas noticias para las 22 familias de la vecina suaza puesto que el incora ha adquirido el predio guamitos por valor de 550 millones de pesos en el que se van a realizar otros proyectos productivos aquí en el huila también se acogieron al programa nacional de reactivación agropecuaria del plan 2600 campesinos con un monto de una cartera vencida que supera los 27 mil millones de pesos más de 200 familias campesinas y han beneficiado el programa de vivienda rural también con una inversión superior a los 570 millones y quiero una vez más aquí resaltar que a través de proagro los productores huilenses también participan y van a participar en las cadenas productivas de algodón textil y confecciones en la de cacao y chocolates en la cadena avícola porcícola y en la cadena del arroz entre otras con este programa este programa y con el énfasis en la competitividad de las exportaciones vamos a incrementar la producción interna de alimentos y de materias primas yo estoy seguro que aquí también el huila por su vocación agropecuaria y por sus fértiles tierras tiene mucho que aportar en la reactivación del agro colombiano y en materia de obras públicas también lo decía usted señor alcalde a través del INVIAS el gobierno nacional ha suscrito dos convenios por valor de dos mil millones de pesos para concluir la variante Garzón de los cuales ya se ha girado un anticipo de doscientos millones de pesos con esta obra que materializa un sueño que había comenzado ustedes mismos la ciudad evitará la circulación de carga pesada y el deterioro de sus vías y su infraestructura de servicios y además se disminuirá el tiempo de viaje en media hora para quienes van a transitar por esta ruta todas estas son inversiones de altísimo contenido social que lo que busque igualmente es mejorar el bienestar de mis paisanos y que nos acercan también a las metas de progreso y de justicia social queridos amigos de Garzón he venido hasta la ciudad episcopal para compartir un renovado sentimiento de fe religiosa y para acelerar con todos ustedes reitero los primeros cien años de existencia de la gran familia espiritual que conforma el gobierno diocesano las comunidades de sacerdotes y religiosas las organizaciones y movimientos laicos y todos los fieles hago votos para que prevalezca por siempre el profundo sentimiento de fe que ha mantenido unida a esta comunidad que cada día alimenta su corazón a través del servicio de la alegría y de la esperanza que sea esta la oportunidad para rendir un homenaje a quienes cumplieron un papel protagónico en el trasegar de la diócesis y aún hoy cuando se han marchado entre nosotros continúan velando por su unidad y crecimiento espiritual tristemente en esta visita a tierra huilense debo deplorar el atentado realizado recientemente en la población de gigante que cegó la vida de siete campesinos inocentes a sus familiares de esta tragedia que en luta al huila y que en luta a colombia quiero manifestar mi más profunda solidaridad y nuestro más profundo sentido de pésame ya lo hemos reiterado el país exige hechos de paz gentes amigas de Garzón desde esta diócesis que cumple un siglo expandiendo la palabra amorosa de Jesús por el pueblo del huila tenemos que irradiar un mensaje de esperanza y de fe en el país más aún en estos momentos cuando se hacen más necesarios el temple y la tolerancia dos valores que siempre han caracterizado a la raza opita que esta fecha sea también un homenaje a la vida y obra de ese amigo del pastor Monseñor Libardo Ramírez Gómez hoy quiero y hoy quiero en el centenario de nuestra diócesis despedirme de mis amigos y de mis paisanos recordando los versos del himno de esta ciudad que anticipan estoy seguro la alegría de esta celebración oh Garzón tu nombre bendecimos noble cuna hogar y blasón de tus hijos que hicieron la patria de Colombia a ti gloria y amor muchas gracias aplausos hasta la próxima gracias mi amigo mi amigo mi amigo no hay tiempo que ganó que ganó la patria y ahorita la patria luna madre la patria que ganó El Dios de la vida. Los proyectos, anhelos e impisiones. Responsabilidad, participando en la misión de la Iglesia. Feliz Jesucristo. Para el pueblo de Dios. Al presentarte, oh Padre, el escudo episcopal de nuestro obispo. Hace ya un siglo desde cuando Garzón, esta tierra buena que llevó en la sangre y en el alma, se convirtió en una sede principal de los pastores de tu Iglesia, desde donde se irradia el mensaje de la fe y de la esperanza a tantos colombianos. Han pasado siete obispos por esta diócesis desde aquel 20 de mayo del año de 1900 y sus consejos y su ejemplo cristiano han sido un faro de luz para tantos creyentes que buscan la sombra protectora de tu amor y tu palabra. A la Virgen Inmaculada, patrona bondadosa de la diócesis, elevo hoy también los ojos y el corazón agradecido, porque su amparo maternal nos ha dado fuerza a todos los colombianos en los momentos difíciles que hemos vivido en este último siglo y en los tiempos actuales. Amado Jesús, amado Jesús, que la solemnidad de esta fecha jubilar de la diócesis de Garzón nos lleve al convencimiento de que es preciso rechazar toda forma de violencia, la de las armas, la de la pobreza, la del hambre, la de las drogas, la del tráfico de armas, la de la destrucción de la naturaleza. Enséñanos a sentirnos responsables a comprender que construir la paz es tarea de todos, que la democracia significa participar en crear caminos de bienestar, que ella implica combatir con decisión la corrupción y el favoritismo, que cuando se construye entre todos el camino, la esperanza se revitaliza en las dificultades. Enséñanos, Señor, y ayúdanos a aprender que debemos entregarle a nuestros hijos una sociedad diferente, una sociedad donde se puede respirar el sentido verdadero del existir. Es preciso que comprendamos, como nos dice su santidad Juan Pablo II, que la clave es la solidaridad, que es aquel valor donde uno se enriquece tanto. Haz, Señor, que seamos solidarios en contribuir a pagar los precios de la paz. Que entendamos que tanto dolor y tanto sacrificio nos han dado a ganar el derecho a la paz. Hoy vengo a nombre de todos mis compatriotas a pedirte que nos concedas la gracia de mantener viva la esperanza. Que sepamos que con la guerra perdemos todos, que con la violencia Colombia es la que pierde. Ayúdanos a cuidar de nuestra conciencia, que entendamos que quien degrada a otro es porque previamente se ha degradado a sí mismo. Ayúdanos a aprender que solo hay una paz posible y es aquella que crece en el desarrollo integral y solidario. Hoy aquí, entre la gente de Bien de Garzón y del Huila, te digo, Señor, que estoy sembrando el país con semillas de paz. Sé muy bien que no debo aspirar a cosechar lo que estoy sembrando porque vendrán otros en el mañana cercano a recoger frutos de justicia social. Sé muy bien que mi tarea es construir el puente que permita abandonar el pasado e ingresar en el porvenir. Permíteme, Señor Jesucristo, que cada colombiano reconozca que esta es su patria, su Colombia, la estrella cariñosa de nuestros sueños. Asístenos para que diseñemos un proyecto de sociedad en el que estemos de acuerdo y lo construyamos para bien de todos. Permítenos lograr crear gestos concretos de paz. Te lo pedimos en nombre de todos nuestros mártires, muertos, secuestrados, mutilados, huérfanos y abandonados. Te lo pido a nombre de quienes sufren de angustia, de desasosiego y de incertidumbre. Y te lo pido a nombre de todos nosotros que queremos celebrar estos 100 años de existencia de la diócesis diciendo que aquí, en esta tierra de promisión, se nos llenó de vida de nuevo la esperanza. Haz que seamos todos constructores de la nueva sociedad y que seamos capaces de abrirle caminos ciertos a la civilización del amor. Te lo pido a nombre de todos los que reclamamos con justicia una oportunidad para la esperanza. Amén. Gracias. 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 Gracias.